Hola a todos, muy buenas, soy Javier Martínez, fisioterapeuta de Azen, en el CEPAD de Molina, y les voy a hacer un pequeño vídeo para explicarles ejercicios para mover un poquito las piernas, todos ellos en sedestación para no tener ningún problema de pérdidas de equilibrio ni caídas. El primer ejercicio a realizar será apoyar puntas y talones con ambos pies al mismo tiempo, de tal forma que realicemos 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente el mismo movimiento, pero lo vamos a realizar de forma alterna con ambos pies. Cuando uno apoya la punta, el otro apoya el talón. Igualmente 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el siguiente ejercicio, el movimiento a realizar será elevar primero un pie, extendiendo una rodilla y después la otra. De manera alterna, realizaremos 10 veces con cada rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente el mismo movimiento, pero con las dos piernas al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este ejercicio, trabajaremos la abducción de las caderas y lo que buscamos es separar el pie y volverlo a colocar en su lugar. Si es demasiado sencillo, nos podemos oponer nosotros mismos resistencia con la mano para que cueste un poquito más de trabajo. Le realizaremos 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Del mismo modo, igual que con la pierna izquierda, lo realizamos con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente, si nos cuesta mucho con la resistencia, podemos hacer el movimiento libre solo con la pierna. Si además les cuesta mucho la pierna, podemos incluso ayudarnos con las otras manos y que sean nuestros brazos los que realicen el movimiento. El siguiente ejercicio a realizar será la presión de la pierna izquierda. Vamos primero a realizar 10 repeticiones con la pierna izquierda y posteriormente otras 10 con la derecha. Si libremente no podemos hacerlo, lo mismo, entrecruzamos las manos sujetándonos a la altura de la rodilla y elevamos la pierna. Esto en caso de que no podamos, si podemos libremente, mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De la misma forma con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el siguiente ejercicio necesitaremos una pelota de goma espuma. Si tenemos una de ellas en casa o si no, lo podemos hacer con un cojín que tenemos por casa. Yo como tengo la pelota, pues aprovecho. Vamos a trabajar a ductores de cadera y para ello vamos a colocar la pelota entre las rodillas. Y el gesto va a ser simplemente intentar juntar las rodillas espachurrando la pelota o el cojín con el objeto que tengamos que sea un poquito de forma. Igualmente realizamos 10 repeticiones de este gesto. Si no somos capaces de apretar totalmente, podemos empezar a apretar un poquito y posteriormente ayudarnos también con nuestras manos. Continuamos realizando 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar también un ejercicio de rotación tanto interna como externa de caderas. Para lo cual estiramos las rodillas. Yo lo voy a hacer un poquito exagerado para que lo vean. Y nos tocamos las puntas de los pies separando talones. Y a continuación juntamos talones y separamos puntas. ¿Vale? Igualmente 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último ejercicio que vamos a realizar y es el más sencillo de todos es simplemente colocarnos de pie. Si podemos apoyándonos en la silla, si no en nuestras rodillas y si podemos libremente ponernos de pie sin ningún apoyo, lo hacemos. Entonces, son simplemente 5 repeticiones, ponernos arriba, aguantar aquí un par de segunditos, mantener el equilibrio y volver a sentarnos. Como digo, si podemos hacerlo en principio sin ningún apoyo, lo realizamos en apoyo. Si tenemos necesidad de ayudarnos un poquito con los brazos, pues nos apoyamos en la silla. Como digo, 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, y 5.